Miren, mientras muchos están hablando de que después de la cuarentena hay gente que va a necesitar psicólogo, que hay gente que va a necesitar celda terapia, hay otro resultado que es que la cuarentena va a ayudar a mucha gente en un aspecto primordial de la vida. Si había gente antes que decía que lo peor era su empleo, va a salir de esta cuarentena amando su ambiente de trabajo, amando su ambiente de trabajo, incluso algunos van a querer dedicarse a trabajos que ellos odiaban. Hay mucha gente a la que yo, hasta yo me incluyo, que quisiera conseguir un trabajo que sea de visitadora médico, que sea andando en la calle. Un trabajo que sea dando bandazos, hasta de mensajero yo lo cojo. ¿Rututeando? Sí, rututeando. Mira, con eso que tú dices, oye, hay cosas que al final terminan dos cosas, en Santiago, en Los Cocos, dijo un tipo ayer, a mí está bueno que me pase porque el diablo debería llevarme, porque mamá no me dijo que me enganchara, si me vi enganchado, me atajo en la calle. Exactamente, la policía está divirtiéndose. La policía de Belteo, mira aquel, mira aquel, caí de atrás, caí de atrás, caí de atrás. Un videojuego en la calle. Aquí ya la vi a uno, acentándose atrás. La policía está, que se le acerca por atrás a los tigres y le dice, yo no creo que tú pase al mundo, dono. En este videojuego. Ellos le dicen por letra, pochal. La policía anda que dice, mira 200.000 views donde van allí. Ahí van 200.000 views. Con este, con este lo voy a hacer yo influencer. Ariel, ellos tienen un método de fortificación que a mí me gusta, muy bueno. ¿Tú sabes que el toque le queda a las 5? Sí. Las patrullas motorizadas están en la calle a las 4 y media. Y a las 4 y 59, venga un tipo que va a ir una pasola. Y el de atrás le dice, dale seguimiento. Que le va a coger las 5 en el camino. Cuando va a las 5 y 1, se le pare y dice, ciudadano a la derecha, ¿qué hora es? Ellos se disfrutan el trayecto completo. Entonces, mucha gente, gran parte de la gente se la pasaba quejándose de su trabajo. Quejándose de que llegaba el lunes. Y la gente no se quejaba de su vocación. Porque amar lo que tú haces es fácil. Esta cuarentena ha logrado algo superior a amar lo que tú haces. Que amar tu ambiente de trabajo. Bueno. Porque por más que te digan, trabajar desde casa no es lo mismo. No. ¿Tú no te sientes bien trabajando de tu casa? No, no, no. No te lo disfruta más. Sí. Claro que no. No te pones ahí que te puedes ver. Como sentir el calor de mis compañeros. Tú sabes lo que yo extraño, el calor de mis compañeros. No, no, no. El tener a Philly al lado, el tener al agüero al lado. ¿Cómo te has hablado? ¿Cómo te estás hablando? El calor de la cabina. No, no, no. Ariel. Allá no hace calor. El café de la emisora sabe diferente. El café de la emisora sabe diferente. Tienes tu café hogareño ahí mismo. ¿Sí? Cada vez que una cosa te pasa por el lado. No, no, no. Te pasa la mano. ¡Guau! No le creo. Manolo, yo extraño el olor a radio. El olor a radio. Las ondas jerecianas. Exactamente. Que tú sientes las ondas que te trapasan el cuerpo. Claro. No las sientes. Yo extraño al venezolano. Al venezolano al parqueo. Al venezolano al parqueo yo lo extraño. Y extraño estar al lado de otro hombre mía andando ahí en el baño. Sí. Ah, pero tú no sabes el lujo que yo decirle a mis hijos. Mira, yo orino con Martínez Pozo al lado. Ariel. ¿Dijito? O con cacharrá. O con cacharrá o con lechuga. Le doy. Yo extraño a todo el mundo. Aguiló. Ariel lo que más trae. Esas tres horas que tenía libre que se perdieron. Guau. ¿Y libre para qué? ¿Cómo libre? ¿Al contrario trabajando? O una hora de camino y dos horas en la emisora. Andaba fuera de casa. Guau, no es lo mismo. ¿Qué hace falta? El calor del hogar no hace falta. Uno extraña eso. Uno extraña eso. Entonces, la gente va a extrañar cosas que no son. Es decir, que aunque tú trabajes de tu casa. Aunque tú puedas realizar tu trabajo de tu casa. No están. Por ejemplo, yo tengo compañeros. Amigos. Que son trabajadores de oficina. Y le obligan a estar conectados de 8 a 5. De su computadora. Pero la hora de barajar. ¿Cómo ellos la hacen? Sí, es un león. Más difícil. La hora que es la que... Porque, óyeme, a ti te gusta barajar. Que lo noten. Que vean que tú estás barajando. Sí. De cada uno de los efectos. Sí. Porque tú te lo gozas. Porque, por ejemplo, hay un horario de baraja. Que es cuando todo el mundo va a buscar el café a las 8 y 15. Tres noches. Gente que en su casa nunca le ha llegado a un periódico. Gente que en su casa nunca ha suscrito a un periódico. Ariel. Tienen de cabo a rabo y lo comentan. Ariel. Tengo un testimonio de una joven que trabaja en una empresa, en oficina. Y se queja. Y le pregunto que por qué se queja. Me dice, ellos me buscaron la computadora. Ellos me buscaron todo el entorno. Incluso, ellos me buscaron casi todo. Que en mi casa tengo una oficina. Que es igual a la que está en mi trabajo. Y hago lo mismo. Estoy trabajando en el mismo horario. Y le pregunto, caramba, pero ¿cuál es tu queja? Me dice, no me he podido robar una hoja de maquinilla. Exactamente. Exacto. Y le saca el trabajo a los muchachos. Exacto. Tú sabes lo que, por ejemplo. Tú sabes lo que hay gente que me ha escrito, Manolo. Que en este tiempo de cuarentena ellos no han podido ver los videos del mañanero. Porque era con el Wi-Fi del trabajo que ellos lo hacían. Sí, es verdad, es verdad. Mira, donde yo trabajaba antes, no voy a decir dónde, porque en la oficina de Freddy's se lo conoce mucha gente. Yo una vez tiré los libros enteros desde el colegio del hijo mío más chiquito. En la fotocopía. Te gusta delinquir. Ese es tu fuerte, delinquir. Ahí es que tú eres fuerte. Es que tenía ese mi corazón. Tenía que sacarlo. Mira, tengo un amigo. Que le instalaron. Él trabaja en un banco, una institución financiera del país. Prestigiosa. Y le instalaron la oficina en su casa. Y la esposa tuvo que llamarle la atención. Porque él se estaba robando las hojas de maquinilla. Y ella le recordó. Son tuyas. Están aquí. Está aquí el diólogo. Es la costumbre. No, por Dios. No, me miraba para todos los lados. Y de... Son tuyas. No, por donde la iba a metiendo. Ay, hombre. Los pobres empleados ahora están conectados por Zoom o por Microsoft Teams, cualquiera de las aplicaciones. Pero no pueden chimiar entre ellos. No. No. Está complicado. No pueden decirle que vamos a abrir otra conversación tú y yo. Sí. Está chimiando. No pueden ir a trancar al jefe. Y las mujeres no pueden mirar, criticar el look de la otra. No. Mira con la faldita que ella vino. Ay, porque ella cree que le quedan muy bien. La que te dice eso tiene el cuerpo como una yuca. Ulan vino después de un ya. No, no. Entonces... Porque hay mujeres... Tú sabes que hay gente... No mujeres, no. Para que después no piensen que discrimino. Hay personas que no le queda bien ni el desnudo. ¿Entiendes? El desnudo no es de su side. No hay desnudo. Hay desnudo que tú le sacas. No le sacas. Usted no ha visto a la tora haciendo ejercicio ahora. Con una cámara de abajo por arriba. No te metas ahí. Es el material de bochiche que de favorita no tiene. Si lo gastas ahora... ¿Sabes qué? Es incómodo, Manolo. A la florita decir una nota luctuosa. No, la vaina bien. Ey, estoy cubierto hoy. Por ejemplo... Por ejemplo, tú ves... Las reuniones por Zoom... Con arrepentido. Cogen hasta 25 participantes por pantalla. Oh, mira qué bien. Tú puedes ver 25 gente al mismo tiempo. Pero para la mujer es un lío. ¿Por qué? Cuando ya se dan cuenta que hay tres que están mirando mal y no saben a quién que están mirando mal. Sí, sí. No. O cuando del trabajo... Tú me entiendes. Tú usas Zoom. Y se cuela el que presta en Zoom. Sí, sí. Mírala ahí. No, no. Y qué cuadrino. A mí me sube, ¿verdad? También se aplica. Y no me han apagado mi cuarto. A mí me está apagado del Zoom, Ariel. El que te mira lujuriosamente, pero tú no sabes a cuál es todo el que está mirando. A cuál es el que está mirando. Sí, yo vuelve el reloj. A cuál es el que está mirando. Yo he visto, por ejemplo, yo he visto ahora que están haciendo las reuniones de los partidos en Zoom. Sí. Entonces no se sabe en qué analizarlo, Chuypi. No, no. No se sabe a qué es que le están haciendo, oye. No, y entonces el problema con Zoom es que hay una frase que tú no puedes utilizar porque no es válida en Zoom. ¿Cuál? Anda discutiendo y él dice, ¿y tú? Pero aquí es. Ajá, ¿y tú? No, y que también. Y que la pantalla sale desorganizado. Por ejemplo, ahora mismo, una prueba. En la pantalla mía, el que está abajo de mí, el nagüero. En la mía está el nagüero también. Exactamente. Abajo de mí está el nagüero también. Sale revoltear. Sale revoltear. Yo tengo a Ivón abajo. Ah, bueno. No, no, no. Abajo de Manolo sale Ivón. Entonces no hay forma de tú decidir que señalar. ¿Tiene más o menos Ivón está ahí? Sí. Lo de Manolo es un agüero. Sí. Mira quién se tiene ahí. Yo de ahí a alguien. Ah, pero tú puedes hacer programa sola. Pero vengan, espérate, espérate. Ivón. Esto es brujería. No sé si al día tú miras esas caras. Y en cuáles es inconstantes. De verdad. Gracias a Dios. No, no, no. Una entrevista que me hizo mi amiga Karen Payano. Y entonces con eso se hacía un joya. Y luego dejó esto y dije, me voy a llevar las paletas. Mira, ahí lo sé. Exacto. ¿Cuál de esas paletas es que tú la ambe más? Por la paleta. Es verdad, negro. Entonces, por ejemplo, hay gente. Otra cosa que se va a perder de trabajar en el ambiente normal laboral era pedir permiso. Sí, ok. Sí, es verdad. Jefe, tengo una diligencia que hacer. No te puede enfermar nadie. Abuela, que se bebió una pastilla. Exactamente. Tú no puedes enfermar a nadie. Aquí desde la casa, todo lo contrario. Hay gente que no hay respeto. Porque el que está en la casa, su pareja no respeta su trabajo. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo así? Antes tu esposa te llamaba al trabajo y tú le decías, espérate que estoy ocupado. En la casa. Estoy en el aire. ¿Cómo que espérate? ¿Cómo que espérate? En la casa. ¿Cómo estás volviendo loco? Pero no es a mí que tú me estás diciendo que... En la casa te tiran un muchacho de tres. Sí, pero sin embargo, Ariel, tú sabes lo bueno. Por ejemplo, tú estás ahí en tu casa. Y cuando viene a ver, tú estás frente a nosotros. Y a los lados donde no se ve, está tu esposa bailando. Quizás insinuándose. ¿Cómo? Está mala. ¿Oy qué le dio? Antirromántico. Antirromántico. Dale huyendo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya el botiquí. Ya el botiquí. ¿Usted es tan consciente que, por ejemplo, en el caso de nosotros, trabajar de esta forma, igual que tenía el esposo y los hijos adentro de la cabina? Sí. Sí, sí. Si uno modifica su conducta, si uno la modifica. No es lo mismo. Imagínate, John, que además de... Eso es como cuando tú eres inquieto en el trabajo, y entonces hay una fiesta de la empresa y tienes que ir con tu esposa. Esa amiga. Está cambiado. ¿Usted pasa algo? Güey, pero baila. ¿Usted pasa algo, Manolo? Pero este sí está tranquilito. No es como cuando él se pone revolteado aquí. Imagínate yo que tengo tres perros, además, que cada rato se me mete uno bajo la pie. Es una vaina trabajar en la casa. Y no está el horario de baraja. Los perros de peli van a acabar con él. Ariel. Ay, sí. Tengo un amigo, porque lo que pasa es, principalmente en el trabajo, que dice, por eso que dice que la costumbre es más fuerte que el amor. Porque hay conducta, que ya hay tipos que tienen años, cinco años, diez años haciéndole ese trabajo. Tengo amigos que llaman Frometa, que estamos en el gimnasio juntos, entrenamos. Y él me dijo, lo que yo hice ayer no tiene madre. Yo cogí un pote de los del gimnasio y me fui al botellón de mi casa. Lo llené y puse el pote abajo de la cama. La costumbre de yo robarme el agua del trabajo. Bárbaro. No es válido. Sí. Bárbaro. No es válido. No es válido. No, no. Y, por ejemplo, la gente que tenía esa costumbre, que tenía la baraja cronometrada. ¿Cómo así? Sí, porque si tú haces la baraja cronometrada, que es decir, yo cada vez que vaya al baño, voy a durar quince minutos. Y voy seis veces al baño al día. Ya tú le robaste tres horas al trabajo. La de zona franca, esa no falla. Sí, exactamente. Ahora le había dicho, sí, sí, sí. Tú le robaste un par de horas al trabajo. Tengo un supervisor que me dio una vacinilla un día. Ajá. Sí. Me dijo, ¿para qué orígenes ahí mismo? Ya, sí. Qué bárbaro. Fui ocho veces en un solo día al baño. Qué bárbaro. Pues sí. No, y a nosotros mismos en estos días, con el mañanero, no nos luce decir los tapones. Llegué tarde. Escúcheme. ¿Qué qué? No hay forma. Nadie puede. Lleva a los niños. No hay forma de llegar tarde. Está cancelado de una. De una. ¿Tú sabes lo que yo extraño? A alguien metió de las de la turca afuera. Exactamente. Ay, pobre Orlín. Sí. Hay que meterlo. Mañana lo vamos a meter. Pero aparte de eso, inquietan los mañaneros por un día. Pero invítenlo. Ahí vi a Marlin, él mismo inventando. Es verdad. Él mismo. Invítenlo, señores. Haciendo un live para él mismo con un espejo. Ay, Marlin. Y a José. Listo. Seguimos entonces con el mañanero. Seguimos con el mañanero.